La verdad, o sea, vuelo a la 1.20. Vamos a cerquernos ahí. Oye, te veo muy enamorado en redes. ¿Planes para alguna boda próxima o algo así? ¡Mucho, Mario! ¡Te amo demasiado! ¡Plan yo más! No, no, no. Planes para boda. Ahí está. Pero, se viene nueva rola, se viene nueva rola. Oye, pero para el 5 de agosto. Se llama Cabrón, yo puedo. Espero que les guste. El mensaje de la canción es para decirnos a nosotros mismos. Yo creo que llega un momento muy importante en la vida de todos. En los que cada uno de nosotros nos volteamos a ver al espejo. Y decimos, yo puedo. Venga, cabrón, yo puedo. Bajo cualquier circunstancia que estemos enfrentando en la vida. Esta canción está escrita desde ahí. Desde ese momento en el que cada uno de nosotros nos decimos a nosotros mismos. Yo puedo, con lo que sea que venga. Entonces, espero conecten con la canción. Que la disfruten mucho. Sale el 25 de agosto. Gracias de corazón por todo el amor y por todo el apoyo de mi música. Y se vienen muchas sorpresas. Y si tienes un mensaje especial, porque ustedes como influencers, como youtubers, luego la ven muy, muy mal. Ahora cuando se lanzan como cantantes, ¿cómo viviste esta parte? No, papi. Venimos a esta vida a soñar, a hacer lo que queramos. Tenemos 90 años para disfrutar de esto. Sean lo que quieran ser. Si quieren ser tres cosas, háganlo nada más. Aplíquense y aplíquense y aplíquenle las horas. Disfruten del proceso para que cuando tengan 90 años y volteen a ver su vida, digan, qué buena vida viví. Fui influencer, fui cantante, fui actor, volé, fui astronauta y disfruté, ¿sabes? Creo que es lo más importante para que no tengan como regrets o arrepentimientos a los 90 años de decir, fuck, no hice esto, no hice el otro, no me atreví a esto, no me atreví a esto. Yo creo que es mejor atrevernos. Ahorita que hablaban de boda, ¿tú sí eres de los que dan niño de compromiso? Bueno, yo no soy de los que dan niño de compromiso, pero sí soy de los que dan 10 hijos. Ah, porque, oye. No, no, no. Pero en un futuro realmente sí quiero tener una familia grande. Yo soy un hombre familiar desde chiquito. Toda mi familia es muy importante para mí. Yo sí quiero ser el, quiero que mis hijos tengan un equipo, ¿sabes? Que sean el equipo de 10 y que se apoyen entre ellos y ellos son el equipo. Porque si le ibas a tener que juzgar hasta 3 millones de dólares para, pues, mantener el vuelo con las tensiones. No, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pero bueno, gracias, de verdad. Me tengo que ir porque voy a perder el vuelo. Sabemos que eres una persona muy sencilla, pero nunca te hemos visto así con los casos extrapaderos como un avión privado y todo como lo hacen varios famosos. ¿Tú lo quieres en algún momento? ¿Esan tus planes? No, pues cuando se da, de repente sí se da y es necesario. Pero no, papi, normal. ¡Qué gusto, gracias! Para el fin, feliz cumpleaños. ¡Soy amigo mi cumpleaños! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Gracias! ¡Te amo, madre! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Te amo, madre! ¡Te amo, madre! ¡Te amo, madre! ¡Adiós! Papi, qué gusto verte, cabrón.